Aquí me gustan, me gustan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver las cámaras de Valky como dijimos ayer y bueno, vamos a hacerlas en el mapa de Chalet, ya que bueno, dentro de poquito este mapa va a cambiar, así que qué menos que despedirnos colocando unas cámaras buenísimas aquí en este mapa Entonces bueno, cositas a tener en cuenta, ayer grabé el vídeo, ya sé que se vio con mucho lag y bueno, hoy debería haberlo solucionado y debería verse mucho mejor Estoy probando cosas nuevas, también he cambiado la luz, el monitor de sitio, bueno, estoy cambiando muchas cositas porque quiero darle otro aspecto al canal y mejorarlo un poquito más de cara al futuro, así que estos días habrán bastantes cambios en principio Bueno, vamos al lío, voy a enseñaros muchos spots de cámara de Valkyria, que espero que os sirvan y que os ayuden un montón a llevar los kills, así que vamos con ello Y bueno, vamos a empezar sobre todo con cámaras exteriores, que es lo más importante en este mapa, vamos a empezar con las más básicas Básicamente una de ellas, uy, se me hace super raro jugar con el monitor delante porque siempre he jugado de lado, pero bueno, así, me veis, mi GP Vale, vamos allá, cambiar de todas formas la cámara seguramente a un lado Vamos a romper esto y una vez ya hemos reto esto, ya empezó la ronda, la primera cámara la vamos a colocar aquí, ¿vale? Esta cámara como podéis ver es súper buena porque vemos todo principal, vemos las escaleras de bajada, bidones a bodega Y también vemos la ventana de trofeos, ¿vale? Una cámara muy difícil de ver y muy, muy buena Estoy mirando donde tenía antiguamente colocada la cámara, por lo cual, bueno, a ver, no pasa nada chicos, nos iremos acostumbrando Más cámaras, vamos a seguir poniendo más cámaras, otra también muy buena, si esa os la pillan es aquí, ¿vale? Justamente en ese árbol, la rebota un poquito, pero si la colocamos bien, como podéis ver, tenemos ángulo de esta balconada Lo cual es interesante, si lo ponemos de hecho en el árbol de aquí delante, en este, pues tendremos mejor visión de la balconada Pero luego a su vez también tenemos visión de todo esto, ventana de trofeos semi-semi y toda esta zona También súper bueno, pero lo dicho, esta cámara la podéis rotar y la podéis colocar aquí que da otro ángulo O sea, yo os doy unas básicas, luego pues podéis cambiar de árboles, ¿no? No tenéis por qué siempre poner en los mismos árboles las cámaras Y luego la última que os puedo enseñar así en esta zona es la siguiente Y es que si abrimos esto, podemos tirar la cámara justamente a esa zona Porque como veis, con esta cámara podéis controlar toda esta zona sin ningún tipo de problema Podéis también ponerla aquí, pero cierto es que vais a ver menos Es más segura, se ven mejor las escaleras y demás, pero se ve menos Entonces, bueno, aquí tenéis esta que... Calidad, calidad buena Buenas cámaras, calidad Power Mix, como, vamos, como dioses vais a quedar con esa cámara Luego más, más cositas, más cositas Si bajamos por aquí, podemos colocar otra también en la calle, si nos pillas en estas, ¿vale? Quizás que sería en una de estas farolas, ¿vale? Tiramos la cámara y como veis la cámara cae en la farola Y también tenemos un ángulo muy bueno con ella, ¿ok? Y lo único, eso, que nos verían... Bueno, la pueden ver más o menos fácil Porque al final en la farola tampoco es que sea un camuflaje de la verde, ¿vale? Entonces simplemente, pues, eso, tened en cuenta Que se la ve bastante dentro de lo que cabe, ¿ok? Así que nada, estas son sobre todo las cámaras que se pueden tirar a la calle en esta zona Voy a enseñaros ahora más cámaras, por supuesto Bueno, vamos a continuar Valkyria por aquí Ya os digo, sobre todo aquí hay cámaras de exterior Voy a acercarme un poquito más en el micro también Sobre todo aquí hay cámaras de exterior Pero bueno, intentaré también traeros de interior Por ejemplo, una de interior muy buena que me podéis usar mucho es esta, ¿vale? Esta que podéis poner aquí, aquí o ahí, ¿vale? Cualquiera de esas posiciones, más o menos Os van a valer para, como podéis ver, controlar esta zona, ¿vale? Ya depende del camuflaje que le queráis poner a la cámara Este es un camuflaje bajo, se lo va a ver más, pero veis más Este, por ejemplo, es alto Entonces, bueno, como veáis, ¿vale? Ahí ya el camuflaje Que cada uno le quiera poner a la camarita Bueno, esta es otra que os quería enseñar Así que está muy bien Más cámaras Oh, aquí hay una muy buena que también uso Vale, os voy a traer un popurrí de cámaras Que os va a venir muy bien Esta, está súper guay porque desde la calle es bastante complicada de ver, ¿vale? Claro, es que desde la calle no se la ve casi Y ella, en cambio, ve todo el punto Está súper bien, ¿vale? Se ve ahí la ventana Se ve el trofeo Se ve la bomba Es perfecta, ¿vale? Así que esta cámara también anótalosla Porque es súper buena Y además se puede recoger En caso de que queramos tirarla a la calle Más cámaras, más cámaras, más cámaras Que yo me acuerde Aquí hay una también muy buena Bueno, está esta de aquí ¿Vale? Que no la voy a enseñar Que es la de romper esta ventana Y tirar la cámara por aquí Pero bueno, no la voy a enseñar Porque me parece un mojón de cámaras O sea, me parece malísima en general Todo el mundo se la conoce A ver, es muy buena Pero todo el mundo se la conoce Entonces os voy a traer una que mola más ¿Vale? Además, mira, vamos a hacerla ya Que también sirve para ir para la calle Y que es, yo os digo, muy buena Para ello lo que vamos a hacer Va a ser venir a juegos Aquí Vamos a abrir esto Ok Abrimos Y aquí, según empieza la partida Salimos Y vamos a tirar más o menos la cámara A esa zona ¿Vale? Entonces lanzamos la cámara Como veis, se rebota Y se ancla Justamente como dentro de la piedra ¿Vale? O sea, es una cámara un poco buh ¿Vale? Fijaros Donde se ha quedado la cámara Y con ella, pues Como podéis ver Tenemos todo O sea, es que Me embarquiría desde la beta Bro Buenísima cámara No se puede recoger Es lo único Y como veis Pues deja todo eso controlado Es una salvajada de cámara Muy buena Para tener el exterior controlado Para si queremos hacer un retake Si planta la bomba ¿Vale? Imaginad que plantan Y se echan para afuera Pues sabéis dónde están ¿No? Sabéis si están a la izquierda A la derecha Para intentar tirar pre-fires Y acabar con ellos Lo he dicho Muy buena cámara también Vamos con otra Que para ello tenemos que venir aquí Tenemos que abrir este techo ¿Vale? Vamos a abrirlo aquí Con la Jiggle A los sports Me tengo que poner Me tengo que acordar De ponerme la Las pás Vale, ahí abrimos Y como veis Se ve ahí una especie De mueble marroncito Vamos a tirar la cámara A ese mueble marrón Y como podéis ver Tenemos todo esto Cubierto ¿Vale? Toda la zona de la pasarela Bueno, pasarela Pasillo superior de biblioteca Lo tenemos cubierto Con una cámara Que no se la ve ¿Ok? Luego encima Si nos cargamos los jarrones Pues tendremos Una mejor visión De toda esta zona Además los cachos De los jarrones Acaban yendo Con el tiempo Y fijaros que la cámara Para verla hay que tumbarse Y todo el rollo O sea que Está súper bien Y ya os digo Que puede ayudaros Muchísimo de cara A un push enemigo Encima mira Se puede recoger Si la tiráis bien Vale, que más cámaras Os puedo enseñar Más cámaritas Más cámaritas Que se me pueden haber pasado Ah vale Si hay una muy buena Que está aquí abajo La mía es que son tantas Que bueno Voy a intentar No voy a intentar traer infinitas Porque al final Este mapa va a durar muy poco Ya le queda muy poco de vida Y tampoco es plan De explotarlo tanto Así que nada Solo vamos a venir aquí Vamos a colocar la cámara Justamente ahí ¿Vale? Y como veis La cámara queda bastante oculta Porque el palo este La tapa En cambio ella Como no Ve perfectamente La escalera Ve la bajada de escalera Y si me apuráis También veo un poquito De el hall principal ¿Vale? Fijaros que yo aquí La cámara no la veo Y ella sí me ve a mí Bueno, sí la veo Está ahí Pero es súper fino El pixel Así que quedaros con ello Porque ya os digo Que calidad de cámara Para controlar Esta zona de escaleras Y bueno Vamos con otra más Más sería de las últimas ¿Vale? Vamos a ir cerrando Por cierto se me ve un poco oscuro Pero bueno Yo os digo que estoy arreglando Lo de la webcam Que consiste en lo siguiente ¿Vale? Vamos a abrir esto Según empiece la ronda Salimos a la calle Y tiramos la cámara Justamente ahí A la chimenea Creo que se me ha quedado corta De todas formas No Me ha quedado bien ¿Vale? Ahí Bueno Si cae la chimenea es mejor Pero bueno No ha caído mal del todo Y aquí como podéis ver Tenemos todo esto Controladísimo Con la cámara Bastante buena Yo os digo Para tener toda esa información De la planta superior Y de la entrada Principal Digamos ¿No? Trasera Como lo queráis llamar Y bueno Pues eso Camaraza Vamos con las últimas Y bueno Vamos con las últimas cámaras Vamos a venirnos aquí a cocina Vamos a colocar una Justamente debajo De esta mesa Que parece una tontería Parece una tontería Pero como podéis ver No se ve casi nada A la cámara O sea Es prácticamente invisible Yo ya como siempre Va a ver la entrada Siempre y cuando hagamos eso Un par de huecos En los reposabrazos De los sofás Y podremos ver Si alguien está cubierto Por esta zona Trasera ¿Vale? Es una cámara Bastante poco asidua Con lo cual es difícil de ver Y la verdad es que puede Ya os digo Ayudaros Bastante Bastante Así que nada Quedaros con ella Que es muy buena La verdad Y vamos ahora Aquí a esta zona Tirar también una Muy clásica Para la zona De biblioteca Que básicamente Es que esto también Es muy clásica Básicamente consiste En tirarlo al árbol De aquí ¿Vale? De tal forma Que como veis El ángulo que tenemos También es una auténtica Burlada Esta cámara es como Mega básica O sea Es de las primeras Yo creo que se aprende A poner con Valkyria En este mapa Y como veis Pues da muy buen ángulo Pues para hacer cualquier tipo De run out O lo que necesitéis De cara a cada Partida Y bueno Básicamente Esas son todas las cámaras Que quería mostraros Una más así Que os puedo enseñar Sería esta de aquí Para cubrir esta zona ¿Ok? Que no está del todo mal Porque podéis ver Todo el salón Prácticamente Y si me apuráis También veis un poquito La calle Depende como la tiréis Pero como podéis ver También se ve la calle Por el lateral izquierdo Y lo más importante Es que se ve toda la zona Del salón De main lobby De una forma muy cómoda ¿Vale? Y también la planta superior Y es una cámara Pues un poquito más difícil Quizás De encontrar Depende de Donde la coloquéis Y ya está Esas son todas las cámaras Que quería traeros Yo creo que el vídeo Ha quedado bastante compactito Bastante bien Espero que os haya molado mucho Espero no seguir teniendo problemas A la hora de grabar Que os haya visto bien el vídeo Y todo el rollo Me dais feedback de nuevo Y nada Besito en el siempre sucio Nos vemos en los directos E iremos pues cambiando Un poquito el setup ¿Vale? ¡Hala! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!